Buenas tardes, ¿cómo está papá Leo? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Papá Leo, diga a ver cómo amaneció. No se mortifique mucho, nomás le digo, no se mortifique mucho. Bueno, cójalo suave, usted sabe que hay mucho frío allá, cójalo suave. Tiene que venir unos días para acá, que no coja tanto frío para allá, nomás le digo. No se mortifique mucho, estoy regando las maticas, papá Leo, las maticas de maín, usted sabe. ¿Cómo está la cosa, papá Leo? Estoy regando las maticas. Oh, papá Leo, caramba. Papá Leo, dígame de doña Cano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y el señor, ¿cómo está, papá Leo? Yo nunca me acuerdo el nombre de él. Nunca yo me acuerdo el nombre de él, papá Leo. Ay, papá Leo, caramba. Papá Leo, dígame cuándo viene para acá, cuándo viene, papá Leo. ¿Cuándo viene para acá, papá Leo? Estoy regando las maticas, papá Leo, porque es una hora buena, de tarde. Una hora buena, buena, papá Leo, para regar las maticas. Ay, caramba, papá Leo. Vale, pero usted se siente bien, ¿no es verdad? Se siente líquido, papá Leo, dígame a ver. ¿Cómo se siente, papá Leo, mi hermano, mi todo, cómo se siente? Espero que se sienta bien, papá Leo. Espero que se sienta feliz, bien. No está muy bien, porque el frío lo está jodiendo todo, por eso. Ay, caramba. Eso frío allá no es tan fácil, se ve, papá Leo. Y aquí calor, papá Leo. Aquí caliente, papá Leo. Ay, ya usted sabe. Aquí está un calor. Está un calor aquí, papá Leo, bárbaro. Ya usted sabe. Bueno. ¿Está bien, papá Leo? Con Dios, cuídese, con Dios. Protéjase bien de ese frío. Ahora ya usted está impuesto ya. Usted está impuesto su frío ya. Está bien. Con Dios, cuídese. Que Dios me los cuide todos.